el convite 24 de junio nació en el en el 2006 fui parte del convite de la zona 8 y de ahí pues me surgió la idea de formar un grupo llamarlo convite 24 de junio la idea era de que hacer un grupo sólo sólo personas sanjuaneras en el 2006 inicié inicié con el con 20 parejas y ahora en día he llegado a 30 parejas incluyendo niños jóvenes mujeres y también personas ya de la tercera edad verdad el nombre del 24 de junio es por la fecha y también por él por estar año tras año aquí alegrando también lo que es nuestro pueblo san juan ya nuestro patrón de san juan bautista por eso lo hemos llamado convite 24 de junio para mí es una gran satisfacción de estar organizando año tras año verdad y gracias también a todos los patrocinadores también va que han estado siempre con mi persona y también a mis compañeros del grupo que también hay compañeros desde que yo inicié han estado conmigo y pues ahí seguimos adelante primeramente dios este año pues estaremos ya celebrando nuestros 16 años 16 aniversario y esperamos en dios que todo nos salga bien con el 24 de junio llevo 12 años por participando entonces nosotros pues nos ponemos de acuerdo con la pareja que nos toca y vamos a gustar nos ponemos a escoger cual nos gusta y dependientemente de nuestro alcance de nuestros bolsillos y el más barato que puedes conseguir es de 600, 800, 1000 pesados, 1500, 2000 pesados a mí me gusta bailar y danzar y durante los 12 años que he participado pues ha sido una experiencia bien bonita y también es una satisfacción para cada uno de nosotros sabemos perfectamente bien que San Juan Zacatepeque se ha caracterizado como un pueblo muy tradicional y cultural entonces por eso de que nosotros hacemos eso para también satisfacer a la gente y la gente si le ha gustado estos bailes de convicto pues hemos bailado con Checha y Silvia Maya, con los trancos, con Superchivas, de hecho sus cachorros, la gran manzana este año pues tenemos el honor de participar con los retoques pues solamente pues darle una invitación al pueblo de San Juan Zacatepeque que venga a presenciar al convicto del 24 de junio que se estará lanzando a las 12 del mediodía y los esperamos y que sea sagrada para todo el pueblo de San Juan Zacatepeque ¡Gracias!